hola hola aquí vengo con un serum para el frizz y tu cabello así que nada vengo con este serum de l'oreal y te lo recomiendo 100% súper protector al cabello ayuda a controlar todo lo que es el frizz es muy bueno para las personas que tienen el cabello rizado pero también se utiliza en cualquier tipo de cabello es libre de silicona y también después de abierto lo puedes utilizar por 18 meses me parece genial porque casi todos los productos después de abierto solamente se pueden utilizar por 12 meses este serum ayuda a hidratar muchísimo el cabello y ayuda a darle un brillo espectacular la manera correcta de utilizarlo es después que te hayas lavado tu cabecita lo utilices con el pelo seco y una vez puesto en el pelo ya puedes proceder a tener un día muy normal si quieres utilizarlo antes de pasarte la plancha para las chicas que utilizan plancha también ayuda a proteger ese pelito que va a sufrir de altas temperaturas así que te lo recomiendo antes de un planchado también así que nada corazones como decides utilizar este producto te va a encantar te va a hacer muy bien y recuerda que es un serum para el cabello las quiero mucho dios las bendiga y recuerden que todos los links se lo dejo en mi perfil en mi página de amazon en la sección de belleza un beso bye ¡Gracias! ¡Gracias!